de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La presencia de los artistas fue para demostrar su apoyo al trabajo de las nuevas autoridades a cargo del ICCS. Empleados acudieron a la presentación expectantes debido a que ambas personalidades participan en el elenco de varias telenovelas mexicanas. Es una forma de agradar a las personas que nosotros queremos. Precisamente por ello. Y la obra de teatro Una Noche en el Museo en Guatemala busca ayudar a una noble causa para buscar fondos para un bebé de tres meses que necesita un trasplante renal. Renato Martínez nos cuenta cómo podemos ayudar. Noche de Museo es una divertida comedia que nos lleva a través del tiempo con personajes que hicieron historia en nuestro país y que recogen en los pasillos de su museo sus recuerdos para que éste no sea destruido por la falta de conocimiento e identificación de lo que nos debería hacer sentir orgullosos de ser guatemaltecos. La propuesta escénica pues ha sido una creación de la cabeza de Franklin Gramajo que es el que pues se la fumó y pensando en que de repente pues los datos estos los guatemaltecos no los conocen entonces pues él decidió venir y hablarnos a nosotros, contratarnos, despertarnos de la tumba y decir que vinieramos a contar que había pasado de verdad. Lo más importante para hacer con lo más importante para hacer conciencia es que nos vengan a ver a Teatro Fragrasi. Pareciera aburrido, pero la verdad es que ya cuando uno está aquí se entretene y medio se divertirte, entonces venganse pues. Algo importante es que ahora la propuesta escénica se presenta a beneficio de Santiago Un bebé de tres meses que necesita de carácter urgente un trasplante de hígado. Todo lo que ingrese a taquilla, el 100% se entregará a la familia para que esto pueda ser realidad. Los esperamos este viernes y sábado a partir de las 7 y media de la noche. Noticiero Guatevisión, Renato Martín. Por otro lado, un aproximado de 35 mujeres acompañadas de sus hijos participaron en una caminata que recorrió las calles de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu, como parte de la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna. El evento dio inicio en el puesto de salud del municipio y terminó en el campo de fútbol, con el objetivo de hacer conciencia en la importancia de la leche materna y poder evitar la desnutrición. Es un derecho que tiene toda la mujer y toda la población también de saber sobre lo que conlleva lo que es la salud reproductiva. Como ustedes ven, hay diferentes temas, se está llevando el mensaje y la promoción sobre lo que es la maternidad y paternidad responsable, lactancia materna, la promoción sobre la prevención del VIH, fomentando un embarazo sano, los embarazos no deseados, evitar la violencia intrafamiliar. Durante la caminata se dio a conocer a la población en general acerca de la importancia de brindar a sus hijos la lactancia materna, exclusiva desde que nacen hasta los seis meses y como alimento complementario hasta los dos años. Para mí mucha importancia es venir a escuchar todo lo que ellos dicen para que nos quiera así ya en nuestra mente, para que así cualquier cosa no nos pasa nada cuando tendemos partos. Cuando así a veces vamos a tender partos y no está bien el embarazo, o sea que no hay dolores fuertes, luego nos llevamos al hospital. La caminata fue promovida por el puesto de salud de Santa Cruz Muluá en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde del 1 al 7 de agosto habrán actividades a nivel departamental. Por una Guatemala en paz. Para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Continuamos, desafortunadamente en lo que va del año, seis madres han muerto durante la etapa de embarazo, esto en Jutiapa. Por eso las autoridades de salud analizan nuevas acciones para proteger y atender adecuadamente a la mujer que está en estado de gestación. En el departamento de Jutiapa se registran seis muertes maternas. Salubristas investigan las causas, ya que no es posible que estas féminas hayan perdido la vida, si es un hecho que pudo prevenirse. Hasta la fecha, este año llevamos seis casos de muerte materna. Las causas generalmente son las mismas, hemorragia después del parto o hipertensión inducida por el mismo embarazo. Y algunos también son infecciones después del parto. Las mujeres en estado de gestación deben ser evaluadas constantemente y en la mayoría de los casos, estas buscan ayuda cuando su estado de salud es complicado. Se está trabajando todo lo que son los controles prenatales, en lo que son los diferentes centros y puestos de salud en los que nosotros ofrecemos estos servicios. En algunas ocasiones se dan las muertes maternas porque las esposas, las embarazadas no tienen el apoyo de la familia o de su cónyuge, ya que el cónyuge tiene aquella ideología todavía de que eso no es cosa de hombres, que es cosa de mujeres. Entonces, es importante hacerle conciencia al cónyuge y a la pareja que se tiene que apoyar, que es un embarazo no solo de una persona, sino que de dos personas. Y así, pues, ellos también estarán contribuyendo a eliminar lo que son estas muertes maternas. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Llegamos al final de esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto, claro que sí, María Luisa, y por supuesto, mañana les esperamos en punto de las nueve de la noche. Que descanse. Y por supuesto, claro que sí, María Luisa, y por supuesto, mañana les esperamos en punto de las nueve de la noche. ¡Gracias!